Música Damos inicio, hoy es martes, estamos aún arrancando, bueno ayer arrancamos con muchísima energía esta semana, hoy es martes y te traemos un programa super cool como siempre, los 10 videos más pedidos del momento, los más votados a través de las redes sociales las cuales te recuerdo, arroba más 23 tv y utiliza porfa siempre el hashtag titen para que podamos encontrar muchísimo más fácil todos los tweets hoy les tengo una noticia increíble para todas las fanáticas de dos grupos de chicas que cantan totalmente increíble y es que el versus de esta semana va a ser de chicas, no te voy a decir todavía pero es como sobreentendido quienes van a estar participando son dos grupos de chicas, tan y tan, si tú me lo mencionas en las redes sociales tienes un punto extra dentro de la votación así que desde ya te invito a que tuitees arroba más 23 tv y me digas cuáles son las dos posibles contrincantes de esta semana la semana pasada tuvimos un viernes temático, no fue un viernes de versus pero fue un viernes temático de chicas yo todavía sigo aprovechando que Ismael no está aquí pero ya pronto él está de regreso así que nada, escríbelo en sus redes sociales también arroba Ismaelavi si lo extrañas, que quieres que te traiga de regalo de sus viajes, de sus vacaciones porque él debe traerle regalos a todas sus fanáticas mis redes sociales para que me siga son diana rayita bajo ptf puedes estar pendiente de todo lo que hago por lo general siempre pongo diferentes snapchats de detrás de cámara cuando estamos grabando el titén de los invitados y de todas esas cosas que son como detallitos o cosas locas que ocurren que tú no ves en pantalla pero bueno, ya nosotros nos vamos a empezar con el programa del día de hoy hoy vamos a tener un invitado especial así que quédate con nosotros para descubrirlo vámonos con la posición número 10 a cargo de Florida para que tú lo disfrutes aquí en el conteo y seguimos con más y para todas las fanáticas de Emma Watson en películas, para todas las fanáticas de Harry Potter les tengo una noticia que de repente no les va a gustar mucho y es que Emma Watson escribió hace muy poco que iba a dejar la actuación pero solamente por un tiempo así que no se asusten no es que Emma va a desaparecer por completo de la pantalla grande, no ella ha decidido tomarse un tiempo, unas vacaciones personales y también quiere dedicarle tiempo a un proyecto específico nosotros sabemos que Emma Watson es conocida como una de las personas, las actrices más feministas que ha hecho muchísimos movimientos a favor de la mujer y de todos sus derechos voy a citar un par de tweets en donde ella explica el por qué se está retirando la actuación momentáneamente y es que ella a través de sus redes sociales y a través también de una entrevista que le hizo la revista Paper ella dice me tomaré un año alejada de la actuación para enfocarme en dos cosas, mi propio desarrollo personal es una de ellas dijo Emma en esta entrevista, aparte también dijo lo segundo será dedicarse a la campaña HeForShe que realiza en conjunto con las Naciones Unidas organización en la cual ella es una de las embajadoras más notables tuiteó estamos organizando una semana de las artes HeForShe también estamos organizando un tour de universidades y lanzaremos el sitio web de HeForShe es mucho, hay mucho que hacer si se preguntan qué más va a hacer durante estas vacaciones que ella se está dando para su propia vida personal también escribió mi propia tarea personal es leer un libro a la semana, imagínense y además también leer un libro mensual como parte de mi club de lectura estoy haciendo una enorme cantidad de lectura y estudios por mí misma hasta llegué a pensar en irme un año a realizar estudios de género luego me di cuenta que estoy aprendiendo géneros luego me di cuenta, perdón, que estoy aprendiendo mucho estando en el campo y simplemente hablando con la gente y leyendo mis libros, estoy aprendiendo mucho por mí misma Emma Watson dice hay muchas personas que son muy cínicas sobre el activismo de las celebridades como consecuencia esto puede hacer que las celebridades sientan que tienen que hacer mucho más para probar que son genuinos y también señaló estoy leyendo mucho y exponiéndome a mí misma a muchas ideas nuevas así que ya lo saben todas esas fanáticas que esperaban ver a Emma Watson próximamente en la pantalla grande no va a suceder durante este 2016 pero estoy segura que en el 2017 va a regresar con muchísima fuerza ella no es la única de las actrices que ha decidido tomar este paso en la industria de Hollywood también hemos visto cantantes que están tomándose un tiempo sabático por decirlo así, un año libre para poder concentrarse del todo en todos sus proyectos pero bueno, vámonos entonces con un video voy a ver y no Y seguimos con más del programa y ahora tengo el placer de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, él es Richie Dari aquí en el DREG. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro bien, gracias a Dios, ahora mejor que estoy contigo aquí. Epa, oye, quiero saber un poquito, ¿cómo inicias tú en esta industria de la música? Bueno, yo inicié en la música desde bien temprano, siempre me gustaba esto, pero no había tenido la oportunidad de meterme de lleno, bueno, y hasta ahora estoy haciéndolo y bueno, estoy trayendo un nuevo sencillo que se llama Fanática, por el cual estoy hoy aquí. Háblame un poquito más de este sencillo, ¿quién lo compuso? ¿de qué trata? ¿la historia? Bueno, la autoría del tema es mía, yo mismo compongo mi música, yo soy cantante y compositor al mismo tiempo y lo que es el ritmo, el tema está producido por Seventy Producers, que es ya un conocido productor a Skam Panamá, ha producido artista como Fletch, ha trabajado con Joey, ha trabajado con predicador. Sí, ya se han sonado en esta industria. Y la historia, ¿fanática de qué? ¿de qué se trata? ¿una fanática tuya? ¿o la relación que tienes tú con las fanáticas? ¿o cómo es el asunto? Bueno, me enfoqué, cada quien creo que tiene fanático, tú tienes tus fanáticos, no es necesario que seas un artista o una persona famosa para que tengas a una persona que te siga, que sea fanático tuyo. Y en eso me enfoqué, la canción se trata de una fanática personal, una persona que muy allegada al artista, es una canción metafórica, no es que me pasó, sino que quise hacer algo diferente y bueno, me enfoqué en hacer fanática para todos ustedes. ¿Esto forma parte de algún álbum, de algo, un proyecto nuevo que tengas o...? Bueno, sí, ahorita estamos trabajando lo que es Miss Mistake, que espero ya para mediados de este año esté listo. Estamos trabajando algunos otros temas ahí con el señor Seven, también se está trabajando algo con Da Silva y con la compañía Unión Masiva, que es la compañía con la que estoy trabajando, mi equipo de trabajo, también estamos trabajando una tanda, un reading. Ok, y en cuanto a la música, quiero saber cuáles son estos artistas que desde tus inicios en esta industria te han inspirado, quiénes tú admiras o como que chequeas mucho su música. Bueno, aunque te parezca raro que cante reggae, me gusta mucho lo que es Mariah Carey. Me encanta descubrir estas cosas. Voice to Men. Súper, súper cool. Háblanos un poquito acerca del video que vamos a ver a continuación, de dónde lo filmaste, la historia que vamos a ver, quién lo produjo. Bueno, el video está producido por el señor Matt Tejada, Panamá, que es su línea y es el productor del video, que se llama Matt Field Production, que es la compañía. El video está producido en lo que es el área de Costa del Este y la última parte se filmó en lo que es el área del Cosway. ¿Y qué vamos a ver a continuación? ¿Hay algún tipo de historia o simplemente son imágenes? ¿Hay bailarines? Cuéntanos, adelántanos un poquito. Danos una pregunta. Del video, bueno, el video se trata que el chico conoce a su fanática, a esa persona y después se convierte en parte de su vida, no solamente una fanática, sino algo más allá. Súper cool. Bueno, ya para finalizar, quiero saber cuáles son tus redes sociales para que todos te reviendan. Bueno, mis redes sociales son arroba RichiDaddyoficial en Instagram, arroba RichiDaddy en lo que es Twitter y RichiPanamá en lo que es Facebook. Angelo, Roxy y Josué son los miembros del fan club oficial de Demi Lovato aquí en Panamá y están conmigo porque tienen un evento súper importante en nuestro país y quieren invitarlos a todos. Háblame un poquito más acerca de esto, Roxy. Bueno, estamos aquí en el fan club de Demi Lovato, Panamá, para hacerles una cordial invitación a nuestra siguiente reunión que será el 27 de febrero en el Parque Andrés Bello que queda en Villa Argentina. Si por casualidad no saben llegar al parque, tendremos un punto de encuentro en la terminal de Albrook, en la parte que queda Metro Libre. De 12 a 1 los estaremos esperando para luego ir hacia el parque. Y cuéntame de qué se trata esta actividad, por qué la están realizando, cuál es el principal motivo. Bueno, en realidad teníamos varios meses que no hacíamos reunión, entonces queremos retomar eso y también estamos porque queremos traer a Demi aquí a Panamá. Estamos en una labor ardua que ya hicimos en un momento, pero nosotros nunca nos vamos a rendir hasta lograr nuestra meta que es traerla a Panamá. Bueno, queremos que más Lobatic se unan a nosotros y nos ayuden a hacer esa labor. ¿Y qué planean hacer ese día? ¿Van a estar cantando canciones? No sé, échame el cuento, ¿cuáles son las actividades que van a tener? Bueno, ese día vamos a estar cantando canciones sobre todo, vamos a llevar los CD de Demi, vamos a estar escuchándolo, vamos a tener varias sorpresas, actividades y bueno, de verdad los invito, los exhorto a que vayan, si son Lobatic o si son fans, porque sería muy cool compartir con todos ustedes. Súper cool, ¿y cuál es el nombre del fan club? ¿Cómo están en las redes sociales? Para si de repente hay alguien en este momento que quiere ir o se quiere poner en comunicación contigo, pueda contactarte. Claro, en Facebook nos pueden buscar como Demi Lobato Panamá, en Instagram y Twitter nos pueden conseguir como DdLobato Panamá, ahí nos pueden contactar y nosotros les contestaremos. Ángelo, y cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió la vez pasada que Demi Lobato iba a tener un concierto aquí en Panamá? ¿Qué pasó? Bueno, fue bastante triste para nosotros porque iba a venir con el The Neon Live Tour y no vino porque supuestamente sobre el disque que hubo unas fallas y un poco de cosas ahí. Problemas técnicos. Entonces ustedes lo que quieren es que ella venga y por eso hacen todas estas actividades. Sí, sí, exacto, para unir más a la Globatic y que los promotores, los conciertos, vean el concierto que empieza en junio de este año y que hace posible que la traigan. Ok, tú le hablaste a él antes de iniciar que me comentara acerca de un video, ¿cómo así? ¿Quién me cuenta, tú? Ok. Hoy se estrena el video de Stone Cold y va a ser un video super cool, un tipo de skyscraper y va a ser bien hermoso. ¿Y tú quieres que todo el mundo lo vea y lo chequeen en Twitter? Digo, en YouTube. Sí, 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 porque de verdad que Demi se merece un gran. Ok, bueno, estos son los chicos del Fan Club invitándolos a su actividad. Ustedes ya lo saben, esto va a estar super cool, ya saben cuáles son las redes sociales para que asistan y así puedan traer a Demi Lovato a Panamá por primera vez, ¿cierto? Por segunda vez. Hubiese sido la tercera vez, pero no sucedió. Pero bueno, estos son los chicos, Angelo, Roxy y Josué. Siempre se me olvida algún nombre. Vámonos entonces ahora a seguir con más del programa y... Continuamos con más y para todas las fanáticas de Saint Malik, les tengo una excelente noticia y es que hace poco, la semana pasada, Saint realizó su primera aparición pública, bueno, su primera presentación de su nuevo álbum y su primera presentación como solista en uno de los programas de Jimmy Fallon. Lo interesante es que cantó su último sencillo que es It's You y él alegó, confirmó que se trata, la letra se trata de la historia que vivió con Perry Edwards, su ex prometida que recordemos terminó en agosto del año pasado y también aprovechó esa entrevista y ese momento para confirmar que él no había terminado con Perry a través de un mensaje de texto como se conocía anteriormente, como ella había dicho, pero él nunca había dado declaraciones al respecto. Otra cosa que también aprovechó en esa entrevista fue para dar a conocer su nueva portada de su nuevo álbum, de su primer álbum como solista, que va a estrenar este próximo 25 de marzo, que como dato curioso les cuento que este 25 de marzo él cumple exactamente un año de haberse ido de One Direction, o sea, tendrá algo que ver, ¿será que lo hizo a propósito que está estrenando su álbum como solista exactamente el día en que se fue de One Direction? No sé, ustedes lo sabrán. El único problema es que muchísimas personas están criticando su portada porque al parecer se parece mucho a una que lanzó Lil Wayne hace muchísimos años atrás, en donde salía Lil Wayne de pequeño con sus tatuajes, su álbum se llama Lil Carter y él en esta portada, que acabamos de ver hace poco, sale un niño con tatuajes en los brazos y como que se parece mucho. Yo no sé, ustedes harán las comparaciones, ustedes fanáticas me dirán si de verdad se trata o no. Debido a todos estos comentarios que se han desatado en las redes sociales, él a través de su cuenta de Twitter dijo que en realidad él no lo ha hecho como plagio, sino que él quiere que las personas lo vean, como que él admira muchísimo el trabajo de otras personas porque no solamente se parece a uno de Lil Wayne, sino que también se parece a otro rapero, a la portada del disco de otro rapero. Pero bueno, él alega por supuesto que no es plagio y yo la verdad es que tampoco creo que sea plagio. Pero tú me puedes comentar a través de arroba más 23 TV, a través de Twitter, qué piensas de todas estas cosas que están sucediendo con Sean Malik, qué piensas de su nueva canción que se le dedica a Perry Edward andando en este momento con Judy Harit y qué también piensas acerca de su nuevo álbum y de su portada. Nosotros continuamos con más del programa y pronto regresamos con más información aquí en el Tite. ¡Suscríbete! 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 Vamos entonces con Cake by the Ocean Que la semana pasada estaba en la posición número 1 Pero esta semana está en la 2 Con esta vista, este atardecer divino nos despedimos de ustedes Porque llegamos a la parte final del titen del día de hoy Hoy fue desde la cinta costera número 3 Y en este momento estoy justo en la parte del mirador Pero bueno, hoy tuvimos un programa súper interesante Estuvo con nosotros Richie Dari Hablándonos de su nuevo sencillo Hablándonos un poquito de la historia de su carrera musical Cuando decidió iniciar Quienes son sus inspiraciones en la industria de la música Y también tuvimos al club de fans De Demi Lovato Al cual nos invitaron a una actividad súper cool Que van a tener aquí en Panamá Que tú no te puedes perder Si eres fanática, eres artista Y también quieres que venga a nuestro país por segunda vez Y de un show increíble Yo soy Dena Petit Y ahí esperen un segundo Porque llegó el momento de mandarle saludos a todas las personas Que están pendientes de las redes sociales Inicio con También saludos para Dice Ahora sí, en el titén especialmente de Big Bang Oye, hace rato que no ponemos videos de K-pop Así que de seguro vamos a tomar esa opinión en cuenta Si tú tienes otras opiniones, me estás viendo en este momento Escríbeme en mis redes sociales Que nosotros siempre tratamos de complacer a todo el mundo También quiero mandarles saludos al Mengor K Que dice Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien Mi pequeña hija Gabriela Le gusta su canal de música Y solo tiene tres añitos Y apenas se levanta pone más 23 Un abrazo para Gabriela En verdad, muchísimos besitos Espero que tengas un excelente día Una excelente tarde Y por último vamos a enviarles saludos a Gregory Jiménez A Olmedo Solano A ORED200911 Y también para... Por acá, por acá tengo uno especial Jaycee Rosa Saludos para todos ustedes Recuerden que esta semana pueden votar Por sus dos grupos de chicas favoritas Tenemos a Fifth Harmony compitiendo contra Little Mix Así que tú, si quieres un especial este próximo viernes De los 10 videos de estas artistas Bueno, de la ganadora Tienes que votar a través de las redes sociales Esto fue todo Me despido por ahora Yo soy Diana Petit Y nos vemos mañana a las 5 y media ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!